Muy bien, son ya las 11 de la mañana con 7 minutos y estamos con nuestra siguiente invitada, con nuestra segunda invitada de esta semana, porque como estamos empezando, la temperatura ha subido un poquitito, el cielo sigue, según aquí puedo ver, sigue como despejándose, pero aún hay nubosidad parcial. La temperatura máxima para hoy día va a llegar a eso de los 13 grados. El fin de semana fueron los Juanitos quienes estuvieron de onomástico, así que le enviamos saludos, por supuesto, a quienes primero que trabajan acá con nosotros y en segundo lugar también queremos enviarle un saludo a todos los Juanitos que nos están viendo. Participen a través de nuestra página de Facebook, Canal 30 Oficial, para que usted pueda opinar sobre la pregunta del día de hoy. Es un poco larga la pregunta, así que después la vamos a ver y usted también véala en la página de Facebook para que pueda opinar y así se cree este debate que, gracias a Dios, ha sido bien. Con altura de miras y la gente ha sido bien respetuosa en sus opiniones, no ha habido garabatos, no ha habido ofensas, así que ha sido un debate súper atractivo el que se ha ido formando con las preguntas que todos los días estamos haciendo aquí en Canal 30 en el Matinal Más Positivo. Y como queremos entrar esta semana bien positivo, tenemos una invitación. Atención, señoras, señoritas, caballeros también, ¿por qué no? Porque se va a realizar la primera Expo Mujer acá en la Comuna de San Javier y por eso tenemos a nuestra invitada, a Margarita Pérez. Ella es administradora, ¿verdad? Sí. ¿De qué ricos? Sí. Además, es organizadora de eventos y de todo tipo de eventos, grandes eventos, además. Así que le queremos dar. De todo un poquito. De todo un poquito. Sí. Bienvenida, Margarita, qué rico tenerte aquí. Sobre todo con una invitación que es tan masiva, ¿verdad? Y que es tan atractiva, por lo demás. La primera Expo Mujer. Sí, bueno, la primera es nosotros. Esperamos que sean más, pero la idea, como te contaba hace un ratito, es que un poco la gente, uno vaya abriendo el tema de la cultura, de esta onda de las artesanías, no solamente de verlas de repente en los parques o cuando hay alguna semana especial o cuando hay una feria. No, sino que vamos a dar el espacio dentro de nuestro restaurante, que es grande, tenemos una terraza grande. Vamos a dejar el espacio abierto para que la gente pueda concurrir y ver pintura, ver un poco de escultura, que va a haber también un grupo de chicos de acá, de Leonardo da Vinci, que también va a estar, va a llevar algunas cositas. Van a estar también personas con orfebrería. Va a haber lo que te comentaba la, no sé si te lo dije, el tatuaje ingenia. No, no me lo había dicho. Sí, sí, también. Oye, es muy bonito. Sí, el viernes y sábado porque esto va a ser jueves, viernes y sábado. Ya. Pero el tatuaje ingenia va a ser el viernes y sábado. Ya. En la tarde. Esto va a partir a la una y termina más o menos entre las siete o ocho de la tarde. Los tres días. Sí, con entrada liberada para que la gente no vaya a asustar o vaya a pensar que se le va a cobrar alguna adhesión. Nada. Es para que la gente tenga este espacio, que ahora es frío, que no hay como esta instancia porque los lugares abiertos son muy helados, pero allá va a estar calentito para que puedan ir a disfrutar de los telares, como te digo, de la joyería. Está centrado como en la mujer porque a nosotros nos gusta eso de casturear, de repente, de ver. Y cosas artesanales de acá, de la zona, porque eso es lo ideal. La gente aquí, ¿sabes tú qué? Nosotros nos hemos sorprendido porque las personas que nos han llamado, que se han acogido a este llamado para participar, han sido para expositores, claro. Han sido muchos, muchos, muchos. Imagínate que nosotros no tenemos la capacidad para tener tanta gente. Vamos a tener más o menos aproximados como 15 expositores. Ya. Porque no tenemos más espacio. Pero hay mucha gente de acá, de San Javier, que va a exponer. Incluso hay unos señores que hacen estas cosas, que se llama Piedras Mágicas, que también parece que lo han hecho en algún programa acá, donde hace sus cosas, su artesanía en piedras y también decoración en piedras, que también va a estar en la terraza. Entonces, hay distintas áreas que va a estar como súper entretenido para que la gente pueda conocer, visitar. Y también, si alguien se interesa, va a tener los contactos y todo, para que pueda, si es que desea, adquirir alguno de estos productos. ¿Y cómo nace la idea de realizar esta expo? Porque tú me decías, además, que si resulta, después se puede hacer con temas de alimentación, o temas más específicos. No solo para la mujer, sino que también para la familia. Sí, sí. Bueno, la idea es justamente que nosotros, en esta primera instancia, tengamos la posibilidad de mostrar a la gente, en general, ¿cierto?, que pueda concurrir y pueda conocer esos productos, conocer la gente. Y no solamente, como te digo, nos asocie como un restaurante, sino que también como una instancia donde se pueda generar algo cultural y artístico. Nosotros estamos muy cercanos a los colegios. Hay muchos profesores, mucha gente que habitualmente, no, y que habitualmente es cliente nuestro, pero también queremos darle a ellos, esa es la idea nuestra como restaurante, de darles a ellos este espacio para que puedan tener, además de comer rico, puedan tener una vista bonita, algo que les llame la atención, que sea diferente. Eso es lo que ganamos, en el fondo, nosotros como restaurante. Pero también la idea, como te digo, es abrirnos al público, que la gente conozca las cosas lindas que hacen acá en San Javier. Hay gente que se dedica, aunque tú no lo creas, tenemos hasta una profesora que hace unos monitos como de, no sé, de crochet, pero precioso, hermoso. Y ella no es una persona que se dedica a vender esto, pero sí lo genera en su espacio libre, se dedica a hacer este tipo de cosas y los quiere mostrar. ¿Y por qué no darle el espacio? Ese espacio no lo va a tener en una feria, por ejemplo. Y esas personas que van a mostrar todos sus trabajos, ¿empezaron a llegar solas cuando ya se empezó a publicitar o a dar a... Nosotros hicimos un llamado, hicimos un llamado por las redes sociales para que se inscribieran. También la inscripción es gratuita, porque nosotros les vamos a facilitar, ¿cierto?, el espacio, pero tampoco les vamos a cobrar ni nada, porque en realidad no es el objetivo hacer de esto algo comercial. No, no, no. Sino que queremos abrir el espacio para que sea diferente, para que en San Javier se dé esto, en distintos lugares, no solamente en nuestro restaurante, a lo mejor después que alguien imite también y se hagan otras cosas. Habíamos pensado, mira, dentro de todas las personas que llegaron, nos llegaron unos poetas que dijeron, oye, ¿por qué no hacemos unas tardes de poesía? Y yo realmente, oye, realmente, por ejemplo, si hay en otras partes, en Santiago, Concepción, hay cafés donde se hacen clubes de poetas. Claro, y a lo mejor esto puede ser como la instancia de abrir este espacio cultural para otras cosas también, como te decía. A lo mejor hay gente que nos ha llamado que hace mermeladas, que hace otro tipo de cosas de comida, que son artesanales, innovaciones, que a lo mejor también podemos hacer otro día, ponte tú, de la innovación. Claro. Entonces, vamos a partir con esta primera expo, pero la idea nace de hace mucho tiempo. Nosotros tuvimos hace como dos años atrás una exposición de pintura con la pintora Fabiola León, que también va a estar presente ahora con alguno de sus cuadros con motivo ya más femenino. Y también Adán Moya, que también es un profesor que pinta, también va a estar exponiendo, porque, como te digo, queremos hacer algo que sea atractivo para la gente, que lo pueda ver, pero también que conozca, conozca nuestro lugar. Ese es el espacio, que conozca el espacio, que es bonito, que es cálido y que es, como te digo, es para que todo el mundo lo conozca. Tú no lo conoces. Yo no lo conozco, pero voy a ir. Sí. Como son tres días, además. Sí, pues, puedes ir. ¿Sabes que no se me ha dado la oportunidad de ir? Tienes que ir. Nunca nadie me ha invitado tampoco. Ah, no, mal. Eso, eso, yo creo que ahí vamos a tener que, a ver, vamos a ver qué está pasando. Yo creo que ahí va el tema. Sí, no, no, tienes que ir. Porque, ¿cómo ves sola? No, y sabes que mucha gente no nos conoce. De hecho, ponte tú, dicen, uy, ¿sabes que yo no sabía que esto era tan grande? Porque se ve adelante que es muy, pero esa es la parte de la cafetería nueva, pero para dentro gigante. Es muy grande, es muy grande nuestro restaurante. Bueno, entonces hay que recordar a la gente esta invitación. ¿Para los días? Para el día 28, 29 y 30, jueves, viernes y sábado, de ahora de esta semana. ¿Desde las? Desde las 1 de la tarde, el jueves y viernes, desde las 1 hasta las 8, próxima, así es de 8 de la tarde. Vamos a tener abierto ahí para todo público. Y el día sábado tenemos un evento grande, tenemos un matrimonio después, así que vamos a estar hasta las 5 de la tarde con la exposición. Después nos podemos quedar en matrimonio. Y después nos quedamos en matrimonio, claro, y ahí bailamos todo el cuento. Margarita, te queremos agradecer enormemente que hayas estado con nosotros. Vamos a seguir reiterando esta invitación. El día jueves de la mañana, vamos a reiterar esta invitación para que la gente pueda ir a qué ricos, ahí al frente del liceo. Es súper fácil llegar, además. Por lo menos estacionamiento no hay mucho, porque como hay espacio en los dos lados. No, tenemos estacionamiento. Al lado hay una verdulería que está al lado. El siguiente dice rico restaurante y es en nuestro estacionamiento. Tiene estacionamiento como para 30 vehículos. Perfecto, entonces. Es una súper buena invitación, sobre todo ahora que viene fin de mes. El frío ahí de repente no nos da muchas posibilidades o alternativas de poder hacer cosas con los niños, sobre todo. Así que hay una muy buena alternativa para estos tres días. Margarita, que te vaya estupendo, te lo deseamos de todo corazón. Gracias, Margarita. Y cuando quieras venir a Canal 30, las pantallas están abiertas, las puertas están abiertas para lo que tú quieras informar y lo que quieras invitar también. Sí, pues hay que invitar a la gente para que participe. Y sobre todo porque son culturales, porque en el fondo son culturales. Sí, sí. Y sabes tú que hemos hecho otras cosas con niños, hemos hecho en anterior, pero no lo hemos publicitado mucho porque lo hemos hecho con nuestros clientes. Esta es primera vez que nosotros nos abrimos a la gente que no es nuestro cliente, que no va en forma habitual al restaurante. Pero sí en otras oportunidades hemos hecho cosas con niños, han habido talleres y todo, pero para nuestros clientes. Así que más adelante, cuando tengamos otra cosa, los informamos aquí para que todos... ¿Tú llegas nomás, Margarita? No, yo llego aquí y llego con un waffle, con alguna cuestión, sí, porque ahora llegué a Manopacía. Y nosotros tenemos aquí esto de utilería normal, por la fruta. Ah, no. Sí, no, es de mentira. Ah, no. Estoy de pobre. No, no. Es que para la próxima me voy a comprometer, como te digo, como partimos con los waffles, que están maravillosos. Unos waffles con un té. ¡Ay, qué rico! Y ojalá que hagas algo luego. Gracias, Margarita, y que deseemos lo mejor. Súper. Mucha suerte. Que te vaya súper, súper a ti. Gracias a ti. Nos vamos a separar un instante, estamos a las 11 con 18, ya vamos a también estar analizando qué pasó el fin de semana con el fútbol, porque ¿a ti te gusta el fútbol? Me encanta. Bobadilla, el club deportivo Bobadilla, obtuvo el primer lugar a nivel regional, categoría 35 años. ¡Eh! Maravilloso. Y hace como treinta y tantos años que no tenían esta copa. Oye, ¿sabes qué? Mucha gente acá de San Javier ha obtenido premios. Me he enterado de grupos de jóvenes que... Deportistas. Deportistas nuevos. O no, maravilloso. Sí, está genial. Maravilloso. Así que nos vamos a separar un instante y ya vamos a estar hablando de ello para los fanáticos del fútbol. Quédense con nosotros. Me encanta. Me acerco y me estalla el cuerpo. Háblame de ti.